La multinacional App InBev en México se propuso como meta recolectar más de 5 millones de devices IDs, así como datos asociados y permitidos por la ley provenientes de los dispositivos móviles de consumidores reales para enriquecer su Consumer Data Platform, como parte integral de su estrategia general de data para el año 2021. GroupM, en conjunto con AdsMobile, diseñaron una propuesta para que la marca alcanzara los objetivos planteados, haciendo uso de su plataforma de audiencias llamada AdsMobile Personas, la cual está en capacidad de crear segmentos basados en la ubicación de las personas. El target de la campaña eran mujeres y hombres mayores de 18 años en todo el país que hubieran visitado tiendas de App InBev conocidas como Modelorama, restaurantes, licoreras y bares. Identificamos las audiencias de consumidores del producto marcando las personas que habían visitado algunos de los 13.000 puntos de interés durante los últimos 90 días, generando un segmento de consumidores de aproximadamente 1.654.000 personas. Una vez creada esta audiencia, activamos la campaña de display para impactar a dicho segmento, la cual incluía un estudio de atribución a punto de venta físico para saber cuáles de estas personas expuestas a la publicidad visitaron alguno de los 13.000 puntos marcados durante la campaña. Un factor clave para la optimización de la campaña era lograr un alto número de clics y a su vez minimizar el costo efectivo por clic. Para esto se utilizó un modelo predictivo de Machine Learning creado exclusivamente para la campaña para predecir la probabilidad de que una puja se convirtiera en un clic y de esta forma modificar en tiempo real el valor por la puja. La campaña alcanzó y superó por mucho los objetivos planteados y las expectativas del cliente, ya que en tan solo dos semanas el equipo de data de App InBev pudo incorporar a su CDP más de 200.000 registros nuevos. La campaña tuvo un alcance de más de 2 millones de personas entre clientes actuales y potenciales. Se registraron más de 70.000 visitas a las tiendas atribuidas a las campañas, es decir, 2.53% de las personas expuestas a la publicidad fueron vistas después en alguno de los puntos de venta. El mes de marzo tuvo un lift de ventas de 5% por encima del objetivo planteado. Logramos reducir el CPC efectivo en un 55% gracias al modelo de optimización de Machine Learning aplicado en la campaña. App InBev pudo lograr sus objetivos mejorando la capacidad de targeting con la complejidad que requiere una campaña de licor utilizando AdsMobile Personas, además de lograr la integración de las plataformas para seguir recolectando data que les permita la implementación de campañas digitales con una mayor precisión y costos más efectivos. Esta campaña logró casi el 5% del objetivo total que tiene la marca para un año en tan solo dos semanas, lo que nos lleva a pensar que si se mantiene esta misma estrategia se alcanzará el objetivo.